Nuevamente y de forma consecutiva, el Bloque de Diputados del Partido de la Liberación Dominicana abandonó la sesión de trabajos de la Cámara de Diputados en protesta por los atropellos que alegan se están cometiendo en su contra. El vocero del partido, Juan Julio Campos, anunció el retiro de su bancada argumentando ataques a su partido y sus miembros. En ese sentido, tras ofrecer un discurso, el vocero llamó a sus compañeros a retirarse en señal de protesta por los hechos en contra de su organización. La oficina de prensa del Vaticano comunicó que el Papa Francisco sufre una infección respiratoria que requerirá unos días de tratamiento médico hospitalario adecuado. Así lo informó la referida entidad luego de que el Papa fuese ingresado en el Hospital Agostino Gemelli de Roma. El documento destaca que en los últimos días el Papa Francisco se había visto aquejado de algunas dificultades respiratorias y decidió acudir al Policlínico Gemelli de Roma para realizarse unos controles médicos. El Partido de la Liberación Dominicana condenó los atropellos realizados por agentes policiales contra miembros de esa organización que se apostaron en la Avenida Independencia frente a su sede nacional en espera de que culminara la reunión de su comité central. La dispersión con bombas lacrimógenas llegó hasta las instalaciones de la sede nacional hasta generar desmayos y dificultades respiratorias entre varios dirigentes peledeístas luego de concluida la reunión. El hecho fue reprochado por el secretario general del partido, Charlie Mariotti, quien denunció la actuación de los agentes policiales que supuestamente dispararon bombas lacrimógenas hacia el interior de la sede peledeísta. El Partido de la Liberación Dominicana